¡Buf! Vaya palazo otra vez Vaya palazo otra vez Bestial, brutal y desproporcionado De Lionel Messi A la directiva del Barça Sigue la guerra Y Messi a día de hoy se le apela todo Es en plan Si tengo algo que me incomoda Si hace algo más la directiva que me incomoda Yo voy a hacerlo público Y me da igual absolutamente todo Y así lo ha hecho Una vez más Ya sabemos que Messi está actualmente Entre comillas secuestrado en el FC Barcelona En contra de su voluntad La cuestión es que Luis Suárez se ha ido del Barça También en contra de su voluntad Porque él quería quedarse Y pues Messi una vez esto ya se ha hecho oficial Pues ha hecho un comunicado Oficial en su cuenta De Instagram Y atención la que le cae A la directiva del Barça Vamos a leerlo Aquí está Leo Messi Vamos a comunicarlo Porque cada dardo Que es espectacular Ya me venía haciendo la idea Pero hoy Entré al vestuario Y me cayó la ficha De verdad Dice Que difícil va a ser No seguir compartiendo el día a día con vos Tanto en las canchas Como afuera Los vamos a extrañar Imagino que también se referirá A su novia Muchísimo Fueron muchos años Muchos mates Comidas Cenas Muchas cosas que nunca se van a olvidar Todos los días juntos Eran uña y carne Messi y Luis Suárez Y al final Pues el Barça Ha decidido poner punto y final A esa relación tan estrecha ¿No? Cuidado Va a ser raro verte Con otra camiseta Y mucho más enfrentarte Te merecías Que te despidan Como lo que sos Uno de los jugadores Más importantes De la historia del club Consiguiendo cosas importantes Tanto en lo grupal Como individualmente Y que no te echen Como lo hicieron Palo al Barça Palo Una vez más Al Barça Messi ya no se calla Messi Está totalmente disgustado Con las formas Del FC Barcelona En despedir A Luis Suárez Su mejor amigo Seguimos ¿No? Y dice Va a ser raro Bueno esto ya lo he leído Pero la verdad Que a esta altura Ya no me sorprende nada Es decir Imaginaos la de cosas Que ha hecho el Barça Que ha defraudado A Lionel Messi Cualquier cosa mala Que pase en el Barça A Messi ya no le extraña Porque considera que el Barça Esta directiva Es capaz de todo Es capaz de todo Messi Sigue muy dolido Con esta directiva Del FC Barcelona Que se está cargando Evidentemente Al FC Barcelona Bartomeu Es un ídolo Del madridismo A día de hoy Porque es como Si entrase el caballo De Troya A la misma entidad Y destruyese Destruyese Al propio club Es que es increíble Es increíble Y veo normal Memes Diciendo que el mejor Fichaje de Florentino Ha sido Bartomeu Porque Bartomeu Se está cargando Al Barça De unas maneras Porque aquel que diga Que Suárez Ya estaba acabado Que tiene 33 años Que ya se le vea renqueante Claro se le vea renqueante Hace poco También se ha ido de una operación Y claro le falta coger forma Pero Suárez es un depredador Suárez es un depredador Y yo creo que el Atlético de Madrid Se va a salir Yo creo que el Atleti Se va a salir Y esto el Barça Lo va a pagar caro Porque ahora mismo No tiene ningún delantero Para fichar De Pais y Aleja Tiene a Braidway Tiene a Griezmann Que como 9 o falso 9 No cuaja Y Messi tampoco cuaja De falso 9 La verdad No cuaja Entonces Termina Esa declaración De Lionel Messi Con Te deseo todo lo mejor En este nuevo desafío Te quiero mucho Los quiero muchos Refiriéndose a su novia también Hasta pronto amigo Ya sabéis Que incluso también Las novias eran muy íntimas amigas Y que por supuesto Entre las novias También ha habido comunicados De despedida Se le escapa un trozo de Un trocito de corazón No a Lionel Messi Con la salida de Luis Suárez Totalmente Dolido Totalmente No ha decepcionado No está decepcionado Porque como bien lo dice Se espera cualquier cosa ya De este FC Barcelona Es decir No le extraña nada Todo lo que haga de mal Esa directiva del Barça Está rompiendo totalmente Los esquejes Del FC Barcelona Es increíble Es increíble Como al final Que querían motivar A Lionel Messi Para que cambiase de opinión A marcharse Y teniendo todavía Estos detalles Os aseguro que Messi Está deseando Marcharse del Barça En cuanto pueda Está deseándolo Pero a toda costa Dejar de una vez Al FC Barcelona En cuanto pueda En cuanto tenga la vía libre Le abres un poquito La puerta a Messi Entre abierta Y él va de cabeza Va de cabeza A abandonar el Barça En contra de su voluntad Sigue Messi En el club En fin Incluso Pues bueno Hemos visto Ya tenemos las noticias De Suárez También llegando a A Barajas Ha llegado a Madrid Para pasar ya El dicho reconocimiento médico Y ya ser presentado Como nuevo futbolista Del Atlético de Madrid Un jugador Que es del muy gusto Del Cholo Que el Cholo Lo ha pedido muchísimo Luis Suárez Y que creo que Si Suárez Está a un buen nivel Un buen nivel Tampoco digo que esté En su máximo pico Pero a un buen nivel Creo que el Cholo Le podrá sacar Mucho jugo Al uruguayo Porque es un tío Con carácter Al igual que el Cholo Es un tío que Le gusta mucho presionar Es un tío que Te las puede enchufar De cualquiera de las maneras Con hambre Con gol Y eso es muy Del estilo del Cholo Así que Yo creo que al final Luis Suárez triunfará En el Atlético de Madrid Yo creo que va a triunfar Yo creo que va a marcar Una buena cifra de goles En mi opinión ¿Vale? En fin Sigamos con más noticias En este JKC News Express Hablamos de Gareth Bale Que ha concedido una entrevista En Sky Sports Y bueno Habla un poquito Sobre La etapa De transición La etapa en el Real Madrid Y no se arrepiente Absolutamente De nada Por supuesto Declaraciones como Las que dice a continuación No me importa Lo que digan Mi familia y yo Sabemos quien soy No me arrepiento De nada Como bien dicho antes Solo quiero jugar Al fútbol Y al golf También Cuidado Eso es todo lo que puedo hacer Y todo lo demás Todo lo que siga Desde afuera Se escapa De mi control Dice que está claro Que ir a una cultura Diferente País diferente Te hace crecer Como persona Y no te digo Como futbolista Tienes que aprender A enfrentarte A situaciones En las que te ves Involucrado Y yo he estado En situaciones De una inmensa presión Y pone como ejemplo Y eso creo que al final Le marcó muchísimo A Gareth Bale Ha habido gente Que me ha silbado Dentro del estadio Así que sí He aprendido A lidiar Con ese tipo De cosas A no tomármelas Demasiado en serio Ni demasiado A pecho Vivo Vivo con ello Vivo con ello No sé qué pensaréis vosotros Pero bueno Al final Yo creo que Entre Gareth Bale Y el Real Madrid Los dos Lo han hecho Un poquito Bastante mal Un poquito Bastante mal Pero es que al final Es que es una vinculación Que ya tendría que romperse Dudo mucho Que Gareth Bale Quiera regresar Al Real Madrid Y ya evidentemente Estamos seguros De que el Real Madrid No quiera a Gareth Bale Ni en broma En ese Último año Que le podría quedar Al Galés Así que Sinceramente Le deseo Le deseo lo mejor Que triunfe en el Tottenham Y que sea feliz Y que se quede en el Tottenham Seriamente recupera la sonrisa Y las ganas de volver a jugar al fútbol ¿No? Porque al final Tiene 31 años Puede dar todavía también Un buen nivel Y vamos a ver qué tal ¿Eh? Menos mal que El Real Madrid Ni se enfrenta al Tottenham Ni en Europa Ni en su propia liga Así que Si se sale Pues que se salga Le doy todo el permiso Del mundo ¿No? Y bueno Más noticias Sobre las salidas del Real Madrid Hablamos de dos jugadores Ya que hablamos también Un poquito En el día de ayer Se trata de Nacho Donde pues Lo que prioriza bastante Es el beneficio del club A la hora de De salir Busca jugar alrededor De 40 partidos Quiere jugar más Y pues bueno Tiene tres pretendientes Tres clubes italianos Entre ellos Roma, Milan y Napoli Y el que más minutos le dé Pues será el equipo Al que se decante ¿No? El que le prometan Más minutos ¿Vale? Para que veáis Que cuando juega algún jugador Y dices ¿Por qué jugas Están mal estado de forma? A veces Puede estar Incluso escrito En el contrato En plan No, no Es que este jugador Tiene que jugar Tantos minutos Para cumplir su contrato Al final Al final Un jugador No entra solamente Porque el entrenador Quiera Sino porque Tiene que también Cumplir La letra pequeña Del contrato Benzema tendrá Un contrato de jugar Todos los partidos En mi pregunta Y también hablamos De Mayoral Que está muy cerca De ser nuevo jugador De la Roma Muy cerquita Solamente falta Que Real Madrid Y Roma Se pongan de acuerdo Con el traspaso Así que Parece ser que Las dos salidas Que tocan ahora Del Real Madrid Siguen habiendo salidas Y ninguna entrada Podría ser ya la de Nacho Y Mayoral Cosa que me parece perfecto Siempre y cuando Nos quedemos O bien a Mariano O bien a Luca Jovis En fin Aquí acaba un poquito El JKC News Un poquito las noticias Primeramente Ese bombazo De Lionel Messi En sus redes sociales Metiendo un palazo bestial Al FC Barcelona Y luego Por ende Las noticias Posteriores Así que nada Señoras y señores Espero que le deis Un buen me gusta Al vídeo Y por supuesto Más tarde Haremos La previa Del partido Que se disputa Mañana Ya Entre el Betis Real Madrid Un partido Peligroso Un partido importante El Betis Tiene 2 de 2 El Real Madrid No ha empezado muy bien La temporada Y que por supuesto Daremos mi alineación titular La alineación Que podría poner Zidane Y por supuesto Horarios Mi pronóstico Donde puedes verlo Etcétera Y recordad que también Este domingo Debuta la Barça en Liga Contra la Villarreal También el Atlético de Madrid Tal vez debut de Suárez Así que Suscríbete Porque aquí vamos a narrar Y reaccionar A todos estos partidos ¿Vale? Así que os espero Un saludo Y que lo paséis bien Chao